Bueno, os voy a sacar un poquico Pili y Rezano. Estos vídeos de San Blas los hago con todo el cariño pensando en ti. Vamos a esperar a comer, mirad, eh. Qué animación. Como decís, se peralta siempre en fiestas. Ya van saliendo de la iglesia. Y no hace frío, eh. Estaremos 13, 14 gradicos. Bueno, os doy el besito mío. Peralta, si os quiere. Y os mandamos estas cositas. Dale. Unai, cariño. Adiós. Manolo no para de dar trompazos. Mira, mira, mira. Este fue policía local. Y bueno, también fue compañero mío en Dinamove. Ya está jubilado. La tonta al bote. Tonta al bote, monigote. A la tonta al bote le ha cogido el toro. Le ha metido el hasta por el chibibolo. Bueno, ya os he enseñado antes el día tan bonito y tan limpio. Mirad que cielo tan limpio. A ver, ya han parado ahí un poquito a descansar. La reportera está entre los cucheros y el vídeo. Y la alegría de ver a la gente contenta. ¿A mí qué vas a subir o qué? Ay, va, que te grabo, que te grabo, que no. Mi madre no quiere que la grabe. Rey blanco, la reina blanca. El rey negro. Y la gigante negra. Mira, 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 mira. Vale, vale. El rosco colgadito. El rosco. Los ha envejecido. ¡Bonita, preciosa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!